La Cien Ovejas La Cien Ovejas Que había en el rebaño Eran Cien Ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contar las dolas Le faltaba una Le faltaba una Y triste Le lloro ¡Dántelo hermano! La de 99 Dejo en el alfisco Y por las montañas A buscarla fue Me encontró Gimiendo Temblando de frío Lo tomó en sus brazos Juró sus heridas Y Henry Ville Volvió Aleluya 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 La Cien Ovejas La Cien Ovejas Sin Consuelo Sin Dios Sin Consuelo Sin Dios Sin Consuelo Sin Dios Y sin su perdón Las 99 Las 99 Las 99 Dejo en el alfisco Y por las montañas A buscarla fue A buscarla fue Música Me encontró Gimiendo Música Temblando de frío Música Blató en sus brazos Juró sus heridas Y al reír volvió Amigos hermanos el propósito es que a través de cada alabanza usted sea bendecido usted reciba algo a través de cada canto hermano así que usted disponga su corazón usted disponga su vida aleluya y a través de la alabanza el Espíritu Santo de Dios se mueve porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo así lo dice la palabra y así lo creemos nosotros aleluya Vamos a seguir cantando al Señor queremos dejar esta siguiente alabanza hermanos que se llama en el olvido para glorificar el nombre del Señor si sabe este canto hermano recuérdalo juntamente con nosotros esa vida que vivíamos antes ya quedó en el pasado solamente recordamos para testificar lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros de donde nos ha sacado el Señor aleluya cantamos esta alabanza en el olvido dice así vámonos Gracias por ver el video La vida que viví La vida que viví La vida que viví En el pasado ha quedado no quiero recordarla más ¿Por qué? Porque me da pena todo lo que fui antes de encontrar a Cristo que al instante mi vida transformó Mil veces yo intenté Mil veces yo intenté Mil veces yo intenté Dejar todo mi pecado pero nada lo ve Cuando más lunes Cuando más lunes Tinchaba Dio más que un día Hasta que vi Dejar un hombre Un hombre Dio más que un hombre Para mi olvidado quedó Pues hoy tengo nueva vida Hoy Cristo vive en mi corazón Lo que viví en este mundo En el olvido ha quedado Mi pecado sepultado Cuando yo estuve, la vida me dio Lo que viví en este mundo Para mi olvidado quedó Pues hoy tengo nueva vida Hoy Cristo vive en mi corazón Lo que viví en este mundo En el olvido ha quedado Mi pecado sepultado Muerto yo estuve, la vida me dio Aleluya Nos dio nueva vida a usted y a mí Aleluya El día que le conocimos Alabado sea el nombre del Señor Mi hermano Raúl Unas palabras Aleluya ¿Cuánto se goza hermano en esta noche? Una noche de fiesta, amén Una misericordia más del Señor ¿Cuántos lo podemos ver así? Porque nuevas son cada mañana, amén Hoy hay una fiesta especial 50 años Predicando el Evangelio de la Iglesia, amén El Evangelio de Jesucristo Es un gozo poder estar Y ser partícipes en este lugar Junto con Ministerio Humilde del Sur Hermano Pérez Pardo Y un equipo de trabajo Que se reúne hermano Para llevar el Evangelio A través de estos eventos Y que usted sea bendecido Y el nombre del Señor Se ha exaltado en todo momento, amén Es un gozo hermano Sígase gozando Grupo Judá de la Ciudad de Monterrey Un saludo de parte de los muchachos hermano Sígase gozando ¿A cuántos les gustan los corridos hermanos? Oiga casi nadie Levante la mano a los que les gustan los corridos Mi hermano, aleluya Gloria a Dios por esas manos Es hermoso hermano La música, la música es algo especial Es algo que podemos utilizar hermano Para compartir el Evangelio Al Grupo Judá nos tocó con el bajo cesto Y el acordeón Y los instrumentos que usted mira Aquí lo hacemos con gozo hermanos Con alegría Hay un hermoso corrido hermano Que queremos cantar Se llama Recuerdo Inolvidable El mejor de los corridos Hay muchas historias Hay muchos corridos Pero nada se compara Con lo que hizo Jesucristo Que no solamente Como a mucha gente Que se le ha escrito un corrido No solamente murió Él al tercer día Se levantó con poder Y con gloria Venciendo la muerte Cantamos esta alabanza hermano Si la recuerda Cante con nosotros Dice así Vámonos El Calvario Recuerdo Que era de algo inolvidable Ay, mataron a muchos Ladrones y criminales También llevaban a un hombre Injustamente a matarle Más de dos mil años Más de dos mil años fueron Los que han pasado hasta entonces Los que han pasado hasta entonces Más de dos mil años fueron Y de la fecha hasta ahora Aún se recuerda su nombre No le quitaron la vida Él la entregó por el hombre Se escuchan muchas historias Se escuchan muchos corridos Pero nada se compara Con esto que yo les digo Canten una y otra vez El mejor de los corridos Voy a cantarle señores El mejor de los corridos Y voy a hablarles de un hombre De muchos muy conocidos Los sentenciaron a muerte Aún no teniendo motivo Nací en Belén de Judea Donde quisieron matarlo No le importó a quien muriera A irones para acabarlo Aunque él muy pequeño era No pudieron encontrarlo Fueron pasando los años Su fama se iba extendiendo Por las cosas que él hacía La gente lo iba siguiendo Aunque algún otro quería Poder desaparecerlo Tenía muchos enemigos Querían verlo derrotado Porque él dijo que era el Cristo Y en Blas de Mar lo acusaron Como a un ladrón o asesino Entonces lo sentenciaron Junto con dos criminales A la muerte lo llevaron Tentado fue por el diablo Que estando crucificado Pero igual que en el desierto Venció No fue doble dado Tres días después de su muerte Con poder resucitó Se levantó de la tumba Y sobre el diablo triunfó Jesús nunca fue vencido Para vencer el nación Venciendo la muerte Gloria a Dios Con poder Y con gloria Dele más fuerte el aplauso al Señor Mi hermano Hay una hermosa alabanza hermanos Este canto vamos a recordarlo Lo grabamos allá Yo creo como en el año de 1996 Mis hermanos Un alabanza que prácticamente Ha sido bendición Y queremos compartirla Con todos ustedes Si usted recuerda ese tema hermano Cántelo con nosotros Esto se llama Yo soy Jesús Para glorificar y exaltar El precioso nombre de Jesús Dice así Vámonos Más de una vez Busqué la forma de escapar Luchando solo contra el mal Pero no pude Más de una vez Busqué la forma de escapar Luchando solo contra el mal Pero no pude Más de una vez Cuantándose Lloraba solo sin cesar En mi soledad Y en mi desinspiración Buscaba sin cesar La paz de Dios Trataba de encontrar Felicidad Pero del día no estaba del Señor Y en mi desesperación Pensaba que morir era mejor Vivir ella no importaba para mí Porque desviado estaba de Jesús Pero una luz me iluminó Diciéndome Que soy Jesús Que esperas Así que a ti Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Más de una vez Cuantándose Lloraba solo sin cesar En mi soledad Y en mi desinspiración Y todo un poco hice Y aquí estoy Igual como empecé Igual estoy Porque desviado Estaba del Señor Y en mi desinspiración Y en mi desesperación Pensaba que morir era mejor Vivir ella no importaba para mí Porque desviado estaba de Jesús En una luz me iluminó Diciéndome Que soy Jesús Te esperas Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Yo soy Jesús Te esperas Acércate Te quiero dar Felicidad Y solo ya no vas a estar Pero estamos solos Amén Ahora Cristo Vive nuestros corazones Amén Que hermoso es el Señor Que cuando el hombre se acerca Aleluya A Él y le habla Él está presto A escuchar Amén Vamos a cantar esta siguiente alabanza Esperamos hermanos Como siempre lo decimos Que cada alabanza Hermano pueda ser bendición Para cada una de sus vidas Que usted se lleve en su corazón Algo a través de algunos de los cantos Que compartimos Casi todos los cantos Que cantamos nosotros Hermanos Son alabanzas Que el Señor nos ha Regalado personalmente A nosotros Para compartirlas Con el pueblo de Dios Con la gente que le gusta La música norteña Y Que hermoso es que usted Se lleve algo En su corazón Aún a través De alguna alabanza Hermanos Aleluya Vamos a cantar Este siguiente tema Hermanos Se llama Darle el corazón Que importante hermano Amén Cuanto ya le dimos El corazón a Jesucristo Levante la mano Hasta arriba Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y bien claro Nos deja En su palabra Cuando dice Nadie viene al Padre Si no es Es por mí Hay que darle El corazón No es porque Seamos buenas personas Ni es por las obras Que hagamos Es aleluya Es por fe Y hay que decirle Al Señor Perdona mis pecados Centra en mi vida Cantamos esta alabanza Póngale atención Al mensaje de este himno Darle el corazón Dice así Vámonos ¡Vámonos! Música El cielo No se gana Siendo bueno El cielo No se gana Con acciones Puedes Asistir Siempre A la iglesia Cantarle A Dios O darle Todo Al pobre Tus obras No te llevarán Al cielo Para Llegar ahí Hay que esforzar Estar A un lado De nadie El miedo Jesucristo Tu vida Trigar Escúchame No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes Cambié en mi canción Tú y yo te decía Que era necesario Que cosa Darme el corazón Necesario Darle el corazón El cielo No lo ganas Por ser pobre El cielo No lo ganas Por ser rico Tampoco Es una herencia De tus padres O raza Religión O sacrificio Tus obras No te llevarán Al cielo Para llegar Para llegar ahí Al texto Un esencia Dejar a un lado Olar De nadie El miedo Y a Jesucristo Tu vida Trigar No quiero imaginar No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Y volver a empezar Sabes que es un sueño Y querrás despertar Pero ni ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo Se fue Y quizás tú recuerdes También mi canción Cuando yo te decía Que irá necesario Dígalo Darle el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Darle el corazón Hermanos Amén Al nombre de Jesucristo Sea la gloria Vamos a cantar Esta siguiente alabanza Mis hermanos Gloria a Dios Hay un hermoso canto Que lleva por título La creación hermanos Somos la creación Perfecta de Dios Amén Él nos hizo A su imagen Y a su semejanza ¡Aleluya! Así que hermano Podemos decir Que somos hermosos Amén Porque somos La creación perfecta De nuestro Dios ¡Aleluya! Queremos cantar Esta alabanza hermanos Yo quiero que recuerde Este canto con nosotros Para honrar Y glorificar El nombre del Señor ¿Cuántos siguen contentos Mis hermanos? Amén Y a su nombre A su nombre Sea la gloria ¡Aleluya! Este canto dice así ¡Vámonos! Una hermosa tarde Cuando el sol Se ocultaba Una hermosa tarde marides, cuando el sol se ocultaba, entre las montañas su luz reflejaba, una hermosa alumbrera, la que yo contemplaba, las que hizo mi Dios, para que a mi me alumbrera Pántelo con nosotros, que hizo la luna, también las estrellas, la naturaleza Muy bien ordenada, pero que maravilla Cuando el hombre fumaba, de un pedazo de tierra Que el sol recitaba Música Formó el universo, y todas las aves Apartó de la tierra, agua de sus mares Música El ablo y se formaron Música 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 El abro y se hizo mi Dios, las hizo todas cabales Música 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 También las estrellas, la naturaleza, muy bien ordenada, pero que maravilla Música Música Cuando el hombre fumaba, de un pedazo de tierra Música Que el sol recitaba Música Aleluya Música 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 ¿Cuántos pueden sonreírle a su hermano que está ahí a un lado de usted? Denle una sonrisa hermano Dígale Cristo te ama Gloria a Dios Música Hay una alabanza que se llama la razón de mi cantar, vamos a cantarla hermanos Esta alabanza la grabamos allá en el año de 1998 hermanos Música Y vamos a recordarla para exaltar el nombre del Señor, nos ayuda con sus manos ahí en su lugar Y esto dice así, vámonos Música 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 Y si quieres, tú sabes la gran razón Música Música ¿Por qué no canta a la mujer del mundo George? Música Pues el que canta al afligido corazón Es como el que en el frío su ropa se quitó ¿Por qué colgarte el porquillo en mi canta? Sin realizar que lo que Dios no dejó Pues cuando vi a Cristo puse en mi pensar Que tú y mi canta a los perdidos dirá yo Ven, ven, ven acércate a él Él te puede cañar si tú le entregas tu vida Ven, ven, ven acércate a él Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón Aleluya La razón de mi cantar Voy a colgarte el porquillo en mi canta Sin realizar que lo que Dios no dejó Pues cuando vi a Cristo puse en mi pensar Que con mi canta a los perdidos dirá yo Ven, ven, ven acércate a él Él te puede cañar si tú le entregas tu vida Ven, ven, ven acércate a él Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón Ven, ven acércate a él Él te puede caer si tú le entregas tu vida Ven, ven, ven a ser que hacía Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gloria a Dios, aleluya Cantamos este alabanza, cante con nosotros mis hermanos, aleluya, vámonos ¡Gracias por ver! Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristezas, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristezas, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos a ese río ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos a ese río ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!